Uno de los propósitos de Mónica Noreña es trabajar con sentido social en comunidades vulnerables en el municipio de Trujillo. La aspirante al consejo aseguró que Diego Guerrero, candidato a la alcaldía, es referente para las comunidades. De la vereda Soledad, zona rural de Trujillo, Mónica Noreña aspira a ser elegida concejal de esa población en el centro del Palle. Es primera vez que yo me lanzo como candidata al consejo municipal de Trujillo. Yo soy de la vereda Soledad, soy una mujer que tiene 25 años, soy una mujer emprendedora que quiere luchar por las mujeres, por los campesinos y por toda la comunidad trujillense. La aspirante, quien aspira a ocupar un cargo de elección popular por primera vez, le apuesta al trabajo social con comunidades. La propuesta de nosotros, llegando al consejo municipal de Trujillo con nuestro alcalde Diego Guerrero, es trabajar por las vías, por las vías terciarias que están en pésimo estado y es garantizar y gestionar para que tengan un mejoramiento y tengan una buena calidad. El tema de la mujer, de la mujer emprendedora, que todas esas mujeres que tienen sus pequeñas familias, que dependen de un sustento diario, de un día a día. Mónica Noreña señaló también que Diego Guerrero representa la voz de un pueblo que clama progreso para Trujillo. Diego Guerrero es la mejor opción que tiene Trujillo. Diego Guerrero es un hombre preparado, es un hombre de profesión abogado. Me parece que es la mejor opción que tenemos para nosotros, para que Trujillo tenga el cambio y tenga el progreso que merece, tanto en infraestructura como en vías, en la mujer, en la niñez. Es un hombre de familia que está preparado y tiene la madurez necesaria para administrar nuestro municipio. La candidata aspira a la Corporación Edilicia por el Partido Conservador en Trujillo. Gracias.